Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo y primer uniforme de Super Giganta Y aparte vamos a probar la habilidad 6 y el Trascender Potencial Así que si quieren saber que tanto mejora este olvidado personaje Pues los invito a que vean todo el video Y dicho eso, comencemos DRAGÓ MONET Antes de comenzar con la review, le quiero enviar un gran saludo a Dani Y muchas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review Aparte veo que tenemos cromos bastante interesantes Tenemos 34 de recarga, 58 de todos los ataques Raro es que tengamos tan bajo el físico y de energía pensado que íbamos a tener más Pero bueno, tenemos 58% de todos los ataques que nos puede hacer bastante buena la balanza Tenemos ignorar esquiva Tenemos concentración y perforación en la cuenta Tenemos por aquí a Super Giganta puestos 769 a nivel mundial Con 22.833 de ataque de energía Tenemos el uniforme de armadura de Obsidiana Oscura Tenemos por aquí velocidad de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa y recarga al máximo Es obviamente tier 2, universal alienígena mujer super villana Nueva clase de orden negra, resistencia mental y tenemos mente El equipo del personaje todo está en 25, varios URUS en legendarios y otros tantos en míticos Por aquí tenemos índice crítico Tenemos todas las habilidades, el más 6, muchísimas gracias Aparte esta tiene mucho mérito porque es un personaje que recién le salió el nivel 70 Entonces es caro de subir Porque ya es un tier 2, ya cuesta más subirla Tenemos por aquí puesto tipo 2 Turbo todos los ISOs despertados Tenemos por aquí un CTP de energía bastante galletón Y tenemos el uniforme en normal Aquí sí no sé qué uniformes pida, aparte del de Loki Entonces si tienen qué uniformes pide Pues bueno, se los agradecería mucho si lo dejan en los comentarios para que todos sepamos ¿Y qué gana con el uniforme? Cambia los efectos de la habilidad silencio oscuro El poder de la mente Y a nosotros nos da penetración de defensa en 25% Ignorar esquiva en 25% Y 50% de probabilidad de perforar con barreras, inmunidades Le cambiaron 7 habilidades Tenemos por aquí el tier 2 que es nuevo Se aplica a ti, potencia todas las resistencias Aumento de esquiva garantizado Y todo el daño se reduce en 33% La habilidad número 1 simplemente aturde La habilidad número 2 más de lo mismo La habilidad número 3 permite atacar a los enemigos que hayan activado iframe o ignorar blanco Tiene control mental por 5 segundos Y el daño sufrido aumenta en 30% Aparte, se aplica a ti aumenta el daño en 75% de un ataque por 4 segundos Y el daño mental La habilidad número 4 tiene parálisis con ignora inmunidad por 1 segundo Reducción del 15% de todas las defensas acumulables del 50% con ignora inmunidad Y el daño de la habilidad aumenta en 50% Y el adicional en 50% Ok La habilidad número 5 tiene silencio, recuperación de vida Ok, eso es bastante bueno Tiene aumento de todos los adeques y defensas en 40% Tenemos la otra pasiva Probabilidad de activación al sufrir un impacto Se aplica a ti y otorga 75% de invisibilidad Ok Interesante Y el liderazgo se aplica a todos los aliados Eliminar mermas Ok, el liderazgo se lo dejaron igual según yo Entonces pues bueno, vamos a ver que tiene por aquí la señorilla Cuentan las leyendas que está bastante chetada medianoche Medianoche, digo, super giganta Y que bueno porque es el primer uniforme que tiene Y es la orden negra más olvidada de todo el juego Entonces yo también espero que la hayan dejado bastante rota Veamos el tema de las habilidades Ok, la número 1 tiene algo de iframe La número 2 también tiene iframe Y es larga La número 3 Ok La número 4 Ah ok, seguimos por aquí con Black Bolt Y la número 5 Que vendrían siendo esas Cosas Que loco está Y la habilidad número 6 De hecho no he visto ni las animaciones de estos Pero sé que Corvus está muy roto Si no han visto el video de Corvus Les va a estar apareciendo aquí arriba Está buena la animación Me gusta Entonces Según me pasaron la rotación Que vendré siendo la 5 Luego la 4 Y luego la 3 Y dejar la 3 hasta que termine Por lo que entendí Esa es la rotación Del personaje Y luego en la otra sería usar la 5 Luego la esta Y luego la esta Y luego esta Ahí dicen que es medio complicado Un cortar la habilidad número 6 Así que vamos a ver que show De igual manera Vamos a subirle la habilidad al máximo Para ya probarla Y queda la habilidad número 6 Aplica enemigos 50% de daño de desangrado Aturdimiento Control mental por 2 segundos Y el daño sufrido aumenta en 5% Incapacitación Reducción de todas las defensas Acumulable hasta el 65% Con ignora inmunidad bastante salvaje Aumenta la probabilidad de crítico Aumenta el daño crítico Aumenta la ignorada esquiva Invencible por 8 segundos Elimina todas las mermas Y acumula el 10% Del daño auténtico Inflingido Al enemigo Ok pues vamos a ver que show Me dicen que se pasa a fases altas Del enano Y de fauces Así que pues bueno Vamos a ver que tal nos va por aquí Y ya luego Cuando la trascendamos Pues lo probamos contra nul Y sirve que probamos El tema de las habilidades Esto por aquí Ah ok Ya entendí Porque dicen que es complicado Cancelar la habilidad Si Si es difícil cancelar la habilidad Pero bueno Quiero que Quiero comentar que estamos en una Fase 60 Del enano Y le estamos bajando la vida De una forma muy 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 drástica La verdad es buenísimo El daño que tiene Super giganta What the fuck Y de hecho pues nomás Tenemos potenciado el liderazgo Porque Pues no somos inhumanos Entonces Pues vaya sorpresa La super giganta Ah si es difícil Cortarle la habilidad A esta morra loca eh Y creo que sin querer Piqué la habilidad Número uno Y se me activó Y el proc Pero Aún así el daño Es muy Bestial eh O sea la mejora De super giganta Es increíblemente Chida Me gustó Corvus Pero Corvus Lo probamos con CTP de ira Esta tiene CTP de energía No tiene bendiciones O sea Entonces Creo que le corto Demasiado rápido La habilidad Número 5 Mmm Creo que hay que dejarla Un poquito más No estoy muy seguro del todo Pues es la primera vez Que la pruebo Pero También es una opción Muy interesante Para subir eh Si se aplicó Realmente mal El tema De las habilidades Pero vean El daño Que hace What the fuck Una fase 60 Gol Si eh Me voy contento Con super gigante Y eso que solamente La hemos probado aquí Pero una fase 60 Del enano Está difícil Nada más ahí El proc Está ahí Un poco Aflojo Aflojorado No sé si se activó Bien todo Creo que no Nada Le corté la habilidad Pero de una manera Muy fea Creo que no Cunde el pánico Aún cortando La habilidad De esa manera Tan fea Se pudo pasar El enano De una forma Bastante rápida Con puro liderazgo Bueno Ya el obelisco Digo el ctp Está empezando A activarse Horriblemente Vean What the fuck Para que te activas Ya el final De la habilidad Pero aún así La mejora De super gigante Es bastante bestial Y si del enano Se pasó Una fase 60 Pues yo creo que De Faust Es una fase 80 Así es Estamos metiéndole Pero durísimo A la review Y al desempeño Que puede obtener Super giant Pero si es difícil Es muy difícil Cortar la habilidad Es que se mueve mucho Se mueve mucho Nuestra amiga Pero aún así El daño Para hacer una fase 80 Es Es buenísimo Ah, no, no El ctp Está mal Defensivamente Pues me atrevería A decir Que también es buena Porque pues Es que es una fase 80 O sea No es un moco De pavo Ni nada de eso Es una fase 80 Ya es Y estamos hablando De ligas mayores Que normalmente La gente se pasa Con potenciadores De tier 2 Y strikers Así que vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí ¡Pum! ¡Actívate! Ok, ahí se activó Más o menos Pero está bien O sea, el daño Creo que ahí se activó bien La habilidad No, no se activó bien O sea, hay que esperar Un poquito Hay que esperar tantito Para que se active La habilidad Aunque sea aquí El CTP Pues ya se activó De una mejor manera Es que vean El daño que hace Es muy bueno Y aparte Pues tiene ese plus De que si le pegan Una vez Pues se hace invisible Entonces ahí Quieras que no Parecería inútil Pero si te llega A salvar De un buen golpe Velocidad de movimiento También muy buena Pero creo que la tenemos Al máximo Entonces Pues bueno Y este es el daño Que tiene el personaje Sin el tema De tener la habilidad Activada De la acumulación Del daño Y es que cuando La utilizas El daño Se duplica Fácilmente Si no es que Se triplica Entonces Es muy buena La verdad Sorprendido estoy Creo que ya La voy agarrando El viajesillo Creo que si Creo que podría Atreverme a decir Que ya la voy agarrando El Si es difícil Si es difícil Pero bueno Ahí está también Fase 80 Full vida Diablos Señorita Pues muy bien Ha llegado El momento De Trascenderla Así que pues bueno Let's Go Baby Tenemos a Super Giant Ganamos 6000 De ataque De energía Es poquito Es poquillo Y también es poquita Vida Bueno 7000 Pues ahí Más o menos Vamos a ver Que tal se desempeña La nueva Trascendida La animación Pues la verdad Está medio X No me pareció La gran cosa Puesto 275 A nivel mundial Muy bien Marcador anterior Del enano En pantalla Vamos a ver Si con el potencial Trascendido Logramos Superar la marca Que habíamos hecho Anteriormente Mucho va a depender A ver si aprendo A cortar Lo que es La habilidad Número 6 Pero Si está Difícil La verdad Si está Difícil Pero es que Vean el daño O sea Aparentemente Ganó poquito Pero Bueno Aquí El CTP Ya estaba activado Vale Para pura madre Pero bueno Aquí Vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Y se activó Otra vez mal Gracias Vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Vean el daño Sin tener la habilidad 6 activada Es buenísimo El daño que tiene Ay Fuck De verdad ¿Cómo se puede Hacer Para cancelar La habilidad De esta morra Loca Que vean Una fase 60 En un minuto What the fuck Y es que Todos los que juegan Con el enano Saben que Tiene una defensa Muy 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 elevada Vamos Nah Ya ni te active Que si no Le invito a activarse Parece que El CTP No se quiere activar Entonces Vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Actívate ya Pero ya Sabales Ah ya 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 Posiblemente Llámeme loco Lo que quieran Pero Por el tema De su habilidad Número 6 Valdría La pena Meterle un CTP De ira Porque si es complicado Cancelar de la habilidad Aunque Pues igual Encontrándole La fórmula Secreta Para saber En que momento Exacto Cancelar la habilidad Podría funcionar Muy bien Con el CTP De energía Pues de hecho Es que está funcionando Muy bien Pero es que Vean Es súper difícil Cancelar la habilidad Súper 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 Difícil No sé si es Porque si se fijaron Hace rato Pues picaba Y la cancelaba Y no se activaba Entonces Hmm Necesito ser científico Para saber Cómo activarlo Chetados Porque Es divertidísimo Y son fases altas Entonces Crea futuro No Creo que no se activó Bien Verdad Traté de cancelarlo Más rápido Pero no No sirvió de nada A ver si aquí se activa Ahí está Es que vean El daño que hace What the fuck Está bastante bien Es que vean El daño que hace LOL Está sabro pollo Está sabro pollo Este súper giganta Para ser la primera Mejora que tiene Está súper 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 Bien La verdad Mínimo el uniforme Ya está recomendadísimo Por si quieres Adquirirlo Vale la pena Si vale la pena Ya tiene la estrella De recomendación Dragonil Bastante bien Y aquí como que vi Que le puedes cancelar La habilidad Moviéndote O tal vez Es porque De repente Desapareció Fawcess Está interesante Está interesante Lo que no está interesante Es el tema De la activación Del CTP Porque pareciera Que lo estoy obligando A activarse Cuando Nadie Absolutamente Nadie No No Es que no se puede cancelar Está súper difícil Y está difícil Cancelarla Bien me dijo Daniel Estaba difícil Y si está difícil Ya no lo está tratando De hacer de jamón La ventaja Que tenemos aquí Es que Aunque tenga E-frame Le podemos pegar Con la habilidad Número 3 Lo cual Es una gran ventaja Y aparte Tiene Control mental Entonces Todo eso sirve Todo eso ayuda Y mucho Lo único Lo único Que sí Sigo Pensando Cómo Se cancela La habilidad Número 6 Y pues bueno Ya llegamos Contra nuestro Mejor amigo Nulcho Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Le va El desempeño Con Super giganta Y pues Daño que tiene Es muy 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 bueno La verdad Y obviamente Es muchísimo Mejor el daño Cuando Activamos La habilidad Número 6 Que si se fijan Con nul Es muy fácil Cancelarla Literalmente Ahí sí Dejas que pegue Poquito Y al toque La cancelas Porque El enemigo No se mueve En menos de un minuto Hicimos el baje A la primera fase De nul Órale Defensivamente A ver cuánto aguanta Le esquivo el golpe Me gusta Esto por aquí Esto por acá La otra fase Está más fácil Cancelar la habilidad La otra fase Es mucho más sencilla Se fijan Cuando ya se mueve El jefe Ya cuesta un poquito más Cancelar la habilidad 6 Aunque No Lo interesante Es que pegue Para que Acumule el daño Ups Me ganó el proc Aquí Thank you A ver Se está activando Muy mal El CTP Voy a esperar Un poquito 3, 2, 1 Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Ahí está Bien activado Si hace daño ¿Cuánto tiempo llevamos? Nos faltan Dos minutos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ay Estabilidad de verdad Súper difícil Súper difícil De poder Cortarla Ok Dos minutos Nos quedan Estamos en nada Del cambio de fase Ok Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí Y pues bueno La habilidad número 2 Me recomendaba Este Daniel Utilizarla Y estoy viendo Que puede ser Buena Adición Usar la habilidad Número 2 Porque también Pega Después de un ratito Puede ser Cancelarla rápido Y se pueden activar Todas en el mismo proc Pero si me impresiona Que sin ningún tipo De tier 2 De potencia O sea Tenemos buen liderazgo Con Medusa Pero no es lo mismo Lo mismo Nunca lo mismo Me ganó Pero aún así El daño Es muy bueno Cambio sin querer Ponen unos nervios Ya estamos a nada Al cambio de fase Aquí pues perdemos Mucho tiempo Porque si Vamos Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Oh no My friend Haciéndolo al revés Claro que yes Y pues si Técnicamente Null Ya está pasado Ya está pasadísimo Vamos a usar esto Por aquí Ah Pues muy bien Me canceló El daño Si es muy bueno Ya me moví ahí Porque pues Imagínate que muriera Por desesperado De que murió Doctor De desesperado Pero ahí está Null pasado Medianoche No Porque le digo Medianoche Super giganta Super giganta Recomendada No sé cuántas veces Le habré dicho Medianoche En este video La costumbre De que es un personaje Que estaba olvidado Que hasta a mí se me olvida Cómo se llama Entonces Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerda dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un video nuevo O me encuentre en directo Y sin nada más que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Y sin nada más que comentar Y sin nada más que comentar Y sin nada más que comentar